Grabando. Bueno, pues vamos camino de la Cruz Verde, por aquí desde la Hoyo de Pinares que le hemos dejado atrás. No sé qué he hecho antes, me creí que iba grabando y me iba grabando. Me estoy haciendo con el Intercon, es el primer día. No soy capaz de conectar con el tío Agus, somos dos borregos. Para conectar los intercomunicadores. Da Agus hasta ahora, 22 graditos por la sierra, temperatura ideal para montar en moto. Luego de la 1 o las 2, catedral tema. Pero ahora está de puta madre. Esto son carreteritas, pues muy chulas. En la sierra, no sé si se llama, norte de Guadarrama. Esto vale escorial. Pasa por la famosa Cruz Verde. El bar típico de moteros. Y bueno, yo voy aquí con Maya. Agus no la ha puesto, creo que nombre a su moto, se lo tenemos que preguntar. Creo que está en Maya porque es como una abeja, la abeja Maya. Como es negra y amarilla, pues como una abeja, ¿no? Por eso se llama Maya, como la abeja Maya. Lo que pasa, bueno, queremos... Agus creo que no tiene, no la ha puesto nombre. A ver si salimos un día a Nisa a venir en la moto con lo que vola... Pero no quiere. Le da un mero, dos meros, le dan dos meros a esa. Bueno, y a la mujer de Agus, a Lourdes también. Son dos miedosillas. En fin, ¿qué se va a hacer? Estamos llegando, yo creo, que al bar... ¿Cómo se llama? El Magalia. Magalia. Otro bar famoso motero. Zumbar, famosillo motero. Está aquí en esta glorieta. Para bastantes motos. Ahora no hay porque es prontito. Los moteros no madrugan. Me está pitando Agus, yo creo que quiere que nos metamos en el Magalia. Creo yo que sí. Que ese es el tema, ese es el tema. Que quiere que nos metamos en el Magalia. Pues nos metemos en el Magalia, hombre. Ahí. ¿Qué tal, tío Agus? ¿Cómo está todo quemado, eh, tío? Joder, tío Increíble Increíble, saluda que creo Creo que te estoy grabando por primera vez Saluda Y se está grabando, entonces saluda Di, hola ¡Hola!